En cuestión de invierno me siento muy bien, la verdad me siento muy motivado y me siento muy agradecido en primer lugar que me hayan dado la oportunidad de regresar, yo me acuerdo que yo me fui en el 2019, no terminé ni la temporada, me tuve que ir por algunas cosas, algunas cuestiones y todavía que me hagan este invierno y que no vaya yo decía chale, que mal agradecido soy, cuando me están dando la oportunidad otra vez de faltar, que me desvoyen invierno a finales de la temporada y luego no voy por estas cuestiones y que me vuelvan a tomar en cuenta para este año 2021, que más que agradecido, la verdad le doy muchas gracias a Dios por la organización que se haya comportado de una manera tan espléndida conmigo y me siento listo, la verdad me siento muy preparado, te digo mi brazo está perfecto, he ido recuperando millas, he ido recuperando millas, en cuestión de mis rompientes están muy bien, entonces me siento bien, me siento motivado y me siento listo. En lo personal yo te puedo decir que pues si echo de todo, echo de todo, pero yo creo que me gustaría ser relevo, no descarto la oportunidad de abrir, no la descarto, me gustaría, a mi siempre me ha gustado ser abridor, pero yo creo que me gustaría relevar, me gustaría relevar, yo creo que ya abridor un tiempo más adelante, un año más, dos años más, pero yo creo que me he sentido muy cómodo en estos años, como he manejado más el relevo, entonces me he aprendido a sentar más en esa situación, de relevo vienes y la adrenalina te sube al tope porque sabes que vas por una entrada, pero al cambio cuando vienes de abridores subes la adrenalina, bajas, subes y bajas, entonces eso es lo que a mi me cuesta un poco, como trabajarlo todavía, y me he aprendido a sentar en el relevo, pero no te digo, no descarto el lugar de abridor, me gusta también, disfruto, disfruto.